Muy buenas a todos, bienvenidos a esta serie de sucesión con el imperio latino, estamos ayudando a nuestros aliados serbios a conquistar Belgrado y el asunto no va mal, lo único que nos falta es básicamente asediar Belgrado, las batallas ya hemos ganado, las que teníamos que ganar y Venecia, 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 no te voy a poder declarar la guerra hasta dentro de mucho tiempo por desgracia El rescate, eh, vamos a ver quien tengo, de prisioneros, el dinero la verdad es que nos vendría bien, oye no le puedo dar aquí a todos, no, era de un mod supongo, si era de un mod Básicamente le das a un botón y todos los que se podían rescatar, aceptabas todas las ofertas de rescate y ya está, y si no pues nada, tengo que hacerlo uno por uno, que es lo que estoy haciendo ahora Vamos a liberar a toda esta gente Y los demás Vamos a liberarlos, los que sean Si, vamos a liberarlos a todos Les caeremos bastante bien What, what ¿Por qué no puedo liberar, Gavir? No debo ostentar ningún título temporal ¿Tienes un título? ¿Qué? Si no es heredero ni nada Tiene un título temporal ¿Me explicas eso? Da igual, o sea que no lo puedo ni liberar ni matar Ok, pues nada Que se quede ahí, ¿sabes? O sea, me da igual Bueno, está el amigo de Atenas que hay que matar Cuanto antes Y no tengo la ayuda de nadie realmente Va a ser muy difícil, muy muy difícil matarlo Podría poner a mi espía ahí para, no sé, hacer un poco de presión Pero va a ser que aún no Por cierto, hemos ganado la guerra con toda esta pomplina De mientras Y bueno, Serbia es un pelín más grande Vamos a ver qué pinta Bulgaria aquí No sé si declararles la guerra Ya os dije en el capítulo anterior que sí que lo tenía en mi mente El asuntillo de esta guerra Pero no lo tengo de todo claro ¡Ajá! ¡Rum! ¡Ja, ja! Este es el momento Este es el momento Guerra Santa por... ¡Ajá! ¡Ajá! Si el conflicto termina en nuestra guerra Va a terminar también Las fuerzas del señor y los rebeldes serán hostiles Vale ¿Nos arriesgamos o no nos arriesgamos? ¡Nos arriesgamos! ¡Claro que sí! Por supuesto ¡Vengan! Reyes ¡Vengan! Porque la guerra ha empezado Solo quiero ser territorio, ¿sabes? Es en plan robarlo Hay que buscar el momento adecuado Y este es el momento adecuado No sé qué pasa ¡Huyan! ¡Huyan! Tiene muchas tropas Bien, bien Vienen, vienen Jerusalén viene, creo Puso que venía, ¿no? Jerusalén era No Era Serbia, no Jerusalén Mierda Quiero que venga Jerusalén Pero va a ser imposible Después de La de veces que le dije yo que no Va así imposible que venga Ahí está, no viene De hecho tendría que mejorar relaciones con ellos No creo que lo pueda robar el territorio, sinceramente Va a terminar la guerra antes Cachin 10 Oye, tiene muchas tropas Empiezo a tener un poco de miedo Bueno, mis aliados también tienen un buen puñado de tropas ¡Qué carajo! 1500 arqueros a caballo Este ejército se hace al mío Así Pero fácil, ¿eh? En plan Easy mode Oye, que tiene muchas tropas Fuera coñas Estoy en guerra con estos también Porque tiene toda la pinta O sea No es que estén Estoy en guerra Pero no estoy en guerra contra estos Es curioso O sea, me los pone de enemigos Pero no estoy en guerra con ellos En teoría no me van a atacar Quiero pensar Ahora mismo estamos sufriendo un desgaste innecesario Ya no Ya no Ya no, que se fueron los aliados Vamos, vamos, vamos Terminad con esto, por favor No voy a malgastar tropas asaltándolo Porque no serviría de mucho Ahí va Serbia Y a Kaea Sí señor Ganar puntos 12% Oh, oh Vienen a por mí Pues yo creo que me matan, ¿eh? Yo creo que pueden conmigo Ellos lo bueno es que no tienen No tienen centro ¿What? Eso es muy, muy raro Lo bueno es que Tengo bastantes arqueros Ellos el problema es que también tienen muchísimos Dios Nah, se terminó la guerra No dio tiempo No pudimos robarlo Putada Prácticamente les ayudamos Gracias a que Serbia Estuvo ahí Serbia y a Kaea A veces cuela, a veces no cuela Hay que intentarlo de todas maneras Total, no puedo entrar en guerra con nadie más Así que En fin, no pasa nada Jerusalén Debería mejorar relaciones contigo, ¿verdad, amigo? Mira, justo Vamos a estar un tiempo en paz A ver si consigo recuperar un poco Eh, soldadesca Y sobre todo dinero Necesitamos dinero Necesitamos bastante, bastante dinero ¿Tiene que educados tengo? Nicea ¿El de Nicea? Sí, 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 sí Vale Ese tiene que ser mío Comedia Condado, condado Vale Nada, está todo bien Guerra contra quién Es una rebelión Es una pequeña rebelión Deberían poder Solventarla ellos solos ¿What? Joder, con el diezmo Madre mía Pues sí que pone Las cosas Interesantes Recaudar diezmos Ahora mismo Joder Por cierto, ya puedo tener Más séquito aún Hace más que si quiero Infantería pesada o no Sí Vamos a poner este Infantería pesada Voy a intentar Manejar un mini ejército Bueno De séquito Para No sé Para estar cómodo con él Porque ahora mismo Es un buen complemento Pero no es un buen ejército Como tal No 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 Pues nada No sé qué hacer Dedicamos la guerra a Bulgaria O esperamos a que muera El amigo Guerra por Constantia Ah, venga, va Por hacer algo Total, tengo bastante dinero Ahora mismo Y bastantes tropas Ida a Tiranópolis Me quedo con el séquito Y estos que están por aquí Yepa Mis arqueros Mis arqueros masacrando Mi caballería persigue a saco El buen séquito Ah, mierda Atacaron en el otro lado Pensé que iban a atacar aquí Pero no Se movieron No pasa nada Nos vengamos ahora En un plique Vamos a unir a estos Que ya no te mueves tanto No Vamos a poner algún general decente Medio decente Por lo menos Tenemos mucha superioridad numérica Sí, pero Joder Tampoco vamos a poner a los más inútiles del reino Al mando del ejército Bien Hemos hecho prisioneros Será suficiente con dos mil No sé yo, eh No sé yo Vamos a asediar la capital también Por si acaso Sí, sí Es suficiente Bueno, pues listo Que continúe la guerra Vamos a dejar de que recuperen tropas Total, yo no tengo mucho más que hacer Bien Se ha convertido en la feta católica Convierte en IC ahora Esos son más ingresos Así Tranquilamente No voy a pedir a nadie más Uh Las levas Sí que es un problema serio Oh, damn Vamos a hacer un cambio Vamos a poner a mi ejército Aunque me cueste dinero Vamos a acelerar que mi gente Bueno No sufra tanto Vamos a poner a estos dos aquí Y a estos Cuatro aquí ¿Cuántas tropas tiene? Solo mil Vale Vamos a quitar las levas Porque Oh my days Ya están muy muy enfadados Llevamos en guerra bastante tiempo También es verdad Bastante bastante tiempo Igual demasiado Pero bueno Eso es estar un tiempecito en paz Y fuera Se arreglan un plique De todas maneras Mi ejército personal Ya es bastante Bastante grande Quiero que se complemente bien Con el séquito Si es así Voy a estar muy muy feliz Necesitamos más infantería pesada Y luego quizá Me plantearé el tema De caballería O ar O ¿Qué? Estos que son lanceros ¿No? Supongo Nada Pero entre lanceros Y caballería Mejor caballería Quizá ¿No? Estos ejércitos Tienen bastante lanceros Pues no demasiado Tiene bastante caballería Pero pocos lanceros Lo que no tenemos Es caballería pesada Necesitamos más de eso Caballería pesada Pues nada Vamos a acabar esta guerra Tan tranquilamente A mis vasallos Les caigo muy bien Porque Bueno Tengo éxito Conquisto Soy buena persona Vamos a Dar un título honorífico A este señor Para que nos dé Impuestos Nos pague Hola Porque Ahí está No se está actualizando Ya está Le caigo bien a todos Menos a ti O sea Y a ti No sé Me da pereza Caerle mal a alguien Ya que le caiga a todos bien Que se note Todos nuestros vasallos Están bien Les caemos bien Eso es muy bueno Buena señal De un buen reino Y vamos a acabar con este Da igual O sea No vamos a conseguirlo Ni de coña Vamos a salvarle Lo sacaremos De Las rejas Y Ninguna facción Nada que mejorar Que me interese No demasiado Pero mira Vamos a mejorar esto Leyes Vamos a aprovechar Que les caigo muy bien Vamos a subir la autoridad A la corona Se ha arriesgado Pero como os digo Vamos a aprovechar Que les caigo bien Y le acabo de liar Parda Lo sé Ya está Solucionado Vamos a reclamar A Sofía Ya está Y el impuesto feudal La verdad es que me gustaría tenerlo en pequeño Pero ya es bastante Bastante arriesgado Porque El asunto está Está jodido Si mi rey no fuera homosexual Que el problema es que te quita 10 De opinión de vasallos Si que lo pondría Pero al ser homosexual Ya es bastante arriesgado Pese a que les caigo bien A todos ¿Vale? Así que mejor estarnos quietecitos Por cierto Leyes de sucesión No tengo que cambiar nada ¿No? Está perfecto Ok Y por cierto Ya te puedo declarar la guerra amigo Vamos a eliminar estas Forza O alegato Hostia Con el alegato Tete Demasiado caro para mi gusto Si os soy sincero Pero me lo quedo El tío es efectivo Otra cosa no Pero el tío es efectivo Vamos a ponerlo otra cosa Mariposa Uh Matrimonio No Que te den Aunque probablemente me diera dinero No lo necesito El dinero es mainstream ¿Tú qué tal? Cojonudo ¿No? Bien Vamos a ver Celebramos un gran torneo 200 de oro Ya me he gastado bastante dinero Con la demanda esa Así que mejor Vamos a irnos al sur Concretamente a Euboea Tenemos cosillas que hacer Hay planes antes de morir Hay muchos planes antes de morir Hay que dejar un reino fuerte Aunque no he tenido demasiados años Por desgracia Herencia de vasallos Tiene 22 años ¿No? Será que no tenga un hijo No me rayes Bueno Esta guerra con el séquito Me va a llegar Y me va a sobrar Así que cojonudo Hablando de séquito Quizá lo pueda aumentar Sí Lo puedo aumentar La fuerza de lanceros 250 Es un pelín cara Además Para mi gusto Arqueros tenemos bastantes Pero no tantos Como me gustaría Vamos a acabar La guerra este Vamos a reclamar de facto Sin tonterías Todo para mi Y todo lo quiero Ya Gobernante soltero Nuestra mujer ha muerto Qué pena Podemos casarnos Con Barcelona O Noruega Hombre Aragón Barcelona Aragón Espera no Barcelona Aragón Barcelona Sultana Blanca De Andalucía What? ¿Dónde estás? Déjame las cosas claras Dime Un momento ¿Qué está pasando aquí? No, 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 no ¿Qué está? No ¿Qué va? ¿Qué va? No No, no, no No jodas Con la reina De Andalucía Venga Un besito Eh ¿Me caso ya? O espero un poco El problema es que va a morir No voy a poder tener hijos Tío Qué putada Qué putada más grande Tío Tú Divórciate Joaquín Ya sabes que tienes que hacer Divórciate y cásate con La reina de Andalucía Y nos mudamos Es que además de eso Puedo casarlo con quien más Con la reina de Noruega Es que la virgen Hostia Hostia Pena que tengan 13 años Tío Qué putada Es que solo por la alianza Ya vale la pena Tío Vale nada Con la reina de Andalucía Vamos a casarnos Qué narices estoy haciendo ¿Veis? No es tan difícil Ya está Yolo La vida es breve La noche es joven Vamos a casarnos Eh No necesito ayudar realmente Tranquilo Está controlado Los buenos arqueros Mirad la diferencia De bajas Eso sí Necesitáis Gente que cubra Los arqueros Porque no son Arqueros a caballo Así que Con ojo Andados Con ojo Bueno El tema de las levas Ya se están calmando Muy bien Reivindicaciones Ajá Guerra 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 Fuera coñas Guerra tío No tengo No me pone nada de De tregua Así que guerra Se ha dicho Y por cierto Ha convertido aquí El amigo Es muy bueno Este tío Está convirtiéndolos Pero rapidísimo Estoy flipando Y No sé si hacer doble Sí vamos a hacer doble Tú no Tú Reclamar Diracchio ¿Para quién? Para ti Déjame Per Este señor Que es mi señor Vale Soy señor De El tema es si vale la pena Vamos a mirar Qué tal Les caigo Que no estoy yo Del todo seguro 19 No le caigo mal Es que de facto Hombre Lo puedo reclamar De facto Sin problemas Realmente Y aquí el amigo También puede reclamar Esto de facto Vamos a reclamar Diracchio Qué más Gano algo extra Nada Simplemente este tío Gana Y ellos Pierden Este pierde No No, no, no No quiero reclamar Diracchio Vamos a reclamarlo De facto Y no puedo Durazo Ah Estaba pensando En Diracchio Es que Diracchio Creo que es una ciudad Espera Vamos a ver Vamos a aclarar Las cosas ¿Entonces el lío Este diracchio Duracho Tío O sea No sé Me estaban Me estaban Volviendo loco Nada No pasa nada Está todo aclarado Ya Diracchio Duracho Ya está Punto Esto Para exigir la reclamación De conde de Pilos Al ducado De Diracchio Vale Es que es el ducado De Diracchio Vale Ahora lo entiendo Pues nada Simplemente que este se une A nuestro ducado Y si no Esto es que reclamamos Esto para No sé Para nosotros Y ya está Punto Da igual Me la suda Da igual Que es una guerra Como todas Hay sangre Y esas cosas Vamos a poner aquí Punto de reunión Punto de mesnada De las tropas Y bueno Mientras tanto Vamos a Conseguir este Territorio Me pedís que Que entre en guerra Tío Pero 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 Vosotros nunca entráis En mis guerras Así que venga Que se note Sois mis puñeteros aliados Guerra contra Croacia Hostia Croacia y Venecia A la vez Tampoco me agrada Croacia está en guerra Solo contra Serbia Hombre Podemos ganar a Croacia Eso Yo lo sé Vale Pero tantas guerras A la vez No sé yo si es buena idea Vamos a ver Si viene a la guerra Si no viene a la guerra Paso Vale Si que viene Me cago en la leche Vamos a meternos En guerra contra Croacia Y ahora es cuando Mi rey muere Y se lo dejo Así a Joaquín Hombre Tampoco está tan mal Es fácil Con esta guerra No es difícil No es difícil Son tres guerras fáciles El tema es Las levas Tienen que ser Tres guerras fáciles Si pero rápidas Rapiditas Aquí vamos a poner Aquí vamos a poner Solo lo necesario 1800 Vamos a llevarnos Tropas Con esto llega Vamos a llevarlos acá Y vamos a juntar Un buen grupo Estoy por eliminar Vamos a eliminar Las levas No las necesito Para nada No sé si os dais cuenta Mirad Serbia Vale Ahora sí Aunque con mi séquito Y las tropas personales Ganaría Pero bueno Como os digo Tengo que estar En muchos sitios A la vez Así que Pasando Vamos a ayudarlos Ahora Vamos a dejar Que entren en batalla Porque si no Se va a cancelar Ahí está Tengo a los buenos No Los tiene el séquito Vamos a poner a estos A ver que tal ¡Pelead hermanos! ¡Boom! Y se convirtieron En Chocapic Victoria Venecia Acabada Vámonos No hay nada que hacer En Croacia Está ganada La guerra de Croacia Sinceramente Y ahora tú Me perteneces del todo Y tengo que nombrar A alguien Vamos a ver Alguien que me convenza Mayordomo de Lesbos No está mal No está nada mal Este mayordomo de Lesbos ¿Tienes mujer y hijos? No ¿Y este? Este que tal Seguir otro general Para añadir Pero este es tan bueno Para mantener el territorio Vamos a poner a este Me cae bien ¿Cuándo dirre aquí? Para ti Sé feliz Disfrútalo Vamos a quitar el ejército Ya no lo necesito Realmente pagan a estas dos guerras Así que genial Pero Se ha acabado la felicidad Para esta isla Es nuestra Ahora comienza Su periodo De mayor prosperidad Y por cierto Yo quiero a mi puñetero ducado En serio Ahí está Ahí está Justo lo digo Ducado de las islas Egeas Vamos a poner a Alguien de confianza Antes de acabar el episodio Y decir bye bye Hasta la próxima Y necesitamos A alguien apto Más que apto Responsable Este Me cae bien Nuevo general De 18 De marcial Eso Amigos míos Es bien Muy bien Hecho que eis No tiene hijo Así que por el momento Heredamos nosotros Pero eso Terminará en un tiempo No pasa nada Vamos a unir al Sequito Vamos a ampliarlo Que probablemente podamos O quizá no Y bueno Toca ayudar un poquito En Croacia Que ya hemos ayudado bastante Hemos eliminado su ejército No sé si lo recordáis Pero bueno Ayudaremos un poquito más Porque ahora mismo Estamos en paz con todo el mundo Y entrego Y entrego a la vez O sea No es que pueda hacer demasiado Así que nada gente Aquí despido el episodio Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima Aventura Esto está creciendo Me gusta Ya sabéis Si os ha gustado Dan un buen like Y ahora sí Me despido de verdad Un saludo gente Y ahora sí Y ahora sí